Lo lindo de estos días que ya estamos organizándonos para los eventos que se vienen para recibir a la primavera. Y si recibimos a la primavera, Pablo, recibimos con moda, por ejemplo. Qué cantidad de eventos, qué lindo que es, porque vamos a estar de acá para allá, de acá para allá y todos de allá. Todo el fin de semana, o sea que ya tenés que ir organizando tus outfits. Ya está, ya está todo pensado, ¿viste? En el auto nomás voy teniendo todo planchado. Sí, los percheros. Cartolás un alambre de un lado al otro y ahí colecto. Evite que uno con parceros se cambia en cualquier lado, abre las dos puertas del auto y... Será tu caso. Será tu caso. Bueno, porque este próximo domingo 22 de septiembre, ya en plena primavera, vamos a disfrutar de un gran desfile, de un gran encuentro de moda. Y tenemos a la protagonista de este gran evento que vino a contarnos y vino a acompañarnos. Bienvenida, Lara Biese. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Con todos los preparativos, ¿no? Sí, a full, a full. La verdad que hace bastante. Estoy con los preparativos. Muy nerviosa, ansiosa, porque este desfile en realidad es mi primer desfile sola. O sea, es una presentación que va a tener 20 modelos, 20 diseños míos. Y bueno, es como que es un desfile exclusivamente... Es una cápsula tuya. Es tuya, exactamente, que hace, bueno, ovación a la primavera y los tonos que voy a presentar son tonos claros. Es una ropa muy romántica para lo que es esta ocasión muy femenina. Se van a ver muchos volados, encaje, transparencia y bueno, es el estilo de lo que yo manejo. Vengo manejando con un poco de denim en tonos claros y estoy, bueno, muy ansiosa. Me encanta porque tu marca se caracteriza, bueno, por ser muy cuidada, pero también muy ponible, muy usable. Y eso está bueno porque no es cuestión simplemente de ver una prenda en un desfile y que después no la puedas llevar a la vida real, ¿no? Sino que lo puedas justamente incorporar ese estilo a tu día a día. Sí, la mayoría son prendas versátiles porque, por ejemplo, es un corset, que hoy en día el corset es muy protagonista de varias prendas, hasta con un jean, con una pollera, sobre una blusa, ¿viste? Que también se utiliza mucho. Se re usa, me gusta. Sí, sale las camisas. Exactamente, y quedan lindos los chalequitos, también se van a ver, bueno, pantalones, un poco de todo. Entonces son prendas, sí, la verdad que multiusos. Bien, bueno, Flower Season el 22 de septiembre, a partir de las 15.30, quiere decir que también es como una onda atardecer, Lara, salir a disfrutar el domingo. Sí, se le va a aprovechar las últimas, los últimos minutos de luz del atardecer y, bueno, y como es en la costanera, va a ser al aire libre, entrada gratuita, para que todos sepan, están más que invitados. Ay, qué lindo, primero que me gusta el lugar, ¿eh? Sí, me gusta un lugar súper lindo. En plena costanera, en plena costanera, sí. En plena costanera, un espacio gastronómico, cultural. Que últimamente también se viene utilizando el lugar para hacer muchos eventos así, ¿viste? Similares en la calle, que la gente vea, que está muy bueno porque pasa la gente y se queda. Entonces después ya dice, bueno, a ver, ¿con qué nos encontramos acá? Nos encontramos con un desfile con más de 20 modelos, 20 looks. Increíble, ese está buenísimo. Ahí estamos viendo imágenes de esa producción maravillosa y ya es como un anticipo, ¿no? Es un anticipo de lo que, sí, 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 del estilo que se va a manejar y, bueno, lo que va a ser que se ve de fondo. La verdad que desde ahí también se ve el río. Entonces como que es todo el conjunto del ambiente ideal. No, y aparte entrando a la primavera, como lo dijimos, ¿no? Ya conectándonos con los colores claros, con ya despojarnos un poco más, ya conectarnos más con la naturaleza, no estar tan encerrados, tan tapados, sino esta cosa del río, de, bueno, me imagino los lapachos que en esa zona de la costanera. Sí, precioso. También ya están florecidos. Lara, ¿dónde puede la gente contactarte? Porque obviamente después nos vamos a enamorar de más de un diseño y vamos a querer algo. Sí, totalmente. Bueno, como conté yo las veces anteriores, también hago confección a medida. Entonces por ahí, no solamente lo de esta colección, sino por ahí alguna prenda que quieran. Utilizo muchas telas en denim de aquí de la provincia y o si no, depende del modelo, me pueden consultar y yo les doy la cantidad que necesitan para cada diseño. Estoy en Pellegrini1485 y mi Instagram es larawdiseños. Desde ahí tienen como para contactarme por WhatsApp. Claro, hay que te hagan todas las consultas porque ahora viene la época de los eventos y queremos diseños. De las recepciones. Sí, de las recepciones, de fiestas, de casamientos, de mucha actividad. Ya está bueno tener como una prenda personalizada. Y me gusta lo del denim. A mí me encantan las prendas que haces con denim porque son, como lo digo, súper usables. Te combinan. O mejor dicho, de acuerdo a cómo lo combinás, lo podés adaptar para diferentes usos. Totalmente. Aparte, es algodón. O sea, son prendas de algodón. Entonces no son calientes, son frescas para el verano. Es ideal. O sea, para nuestro verano sobre todo. Pero aparte, Lara, el denim tenés de invierno y de verano. O sea, tenés más pesado y más liviano. Más estilo camisero son las fresquitas, digamos. Mira qué hermoso ese diseño, Lara. Eso es un vestidito. Sí, ahí utilicé. Bueno, algunos de los diseños tienen encaje. También en algodón. Como que quise marcar una línea que esté definido bastante el uso de, no el encaje de tul, sino es como un encaje de algodón. Entonces hace juego con las prendas. Y más fresquito. Y más fresquito. Más fresquito. Sí. No te explica tanto con el calor. Claro, las chicas con el calor. Con las piedras, el micro túrico. Eso como que sí es un poco más. Como que queda un poco más molesto, diríamos. Animémonos a usar así. No, totalmente. Totalmente. Lara, y bueno, estás también nominada como mejor diseñadora en los premios Ibera. Sí. Así que nos vamos a ver el 29. Estamos ahí más que presentes todos. Estamos ahí más que presentes totalmente. Sí, en esta ocasión estoy como para moda urbana. Ajá. Bien. Bueno, la verdad que me sorprendió, pero muy contenta porque ya son pocos años lo que estoy trabajando con esto que es urbano, pero la verdad que feliz porque significa que está dando sus frutos. Por supuesto. Tal cual. Muy contenta, sí. Bien. Estamos preparándonos todos, ¿eh? Sí. ¿Vos qué querés? ¿Es unisex tu línea o por ahora algunas prendas? Algunas prendas, camisas, sí puede ser. Porque te veo con los chalecos. Con los chalecos, sí. Los chalecos de Lara, bueno, como el que tenemos ahora puesto, tienen así como tu sello. Está bueno usar esos pantalones, ¿viste? Que se usan unos pantalones moms, pero cortitos. Ah, también un poquito ancho para hombres que dan lindos. Sí, con una remerita y un chalequito de la... Me gusta, ¿eh? Ah, bueno. Sí, con zapatichitas y media. Estamos con poco de tiempo. Estamos, estamos. Arroba LW y en bajo diseños. Ahí puedes hacerte un pedido, Pablito, por supuesto. Bueno, Lara, éxitos. Entonces vamos a volver a invitar a la gente este próximo domingo 22 de septiembre para recibir la primavera. ¿Viste que el domingo decís, ¿qué puedo hacer? Bueno, te invitamos a que vayas a disfrutar un poquito de moda. Va a haber música antes. Va a haber música en vivo, sí. Hay heladería, hay cafetería, hay para ir también y tomar algo rico, disfrutar. Sí, disfrutar. La verdad que podés estar sentado ahí dentro del local y la idea es que justamente del que está sentado porque se va a salir desde el primer piso las pasadas. Así que para todo el público que está ahí va a estar presente en el desfile, sí. Bueno, me encantó. Próximo domingo, entonces, en Co-House, aquí en la Ciudad de Corrientes, este desfile de laraviese, arroba LW-diseños, si la querés contactar. Y vamos a estar obviamente ahí presentes. Gracias, Lara. Muchas gracias. Nos vemos. Es un placer. Nos vemos el domingo. Nosotros nos vamos a una pausa, Pablo. Ya volvemos. Corpita, corpita.